si yo fumo droga coño presta coño que calor soy la santa popola opa 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 el bim mamagüevo tu cara de guanábana pero yo no tengo que ver con eso hijo de perra ya bueno coño y lo creo de perro me salve de tablista con palta ah y ya la voy viendo que no acaba ponen un bling 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 vete bañar que esta sucia bájese